En mi amor somos de caballo, completamente en vivo con la proyecto 11 de Culiacán, Sinaloa compadre Márcale viejón, saludo a mi copa Cervando, MP3, Culiacán, viejón Bailar un buen caballo es pico, bien esta vida se tratan a las mujeres Desde que soy enamorado eso nadie me lo quita, si agarras muy bien las riendas Y la cintura una plebita Contigo y de mi padre están presentes todavía y aunque se encuentre encerrado La fe no tengo perdida de mirar, no hay libertad disfrutando de la vida Espera aquí la familia Aquí todos son iguales, de donde vengo no se olvida mi padre me lo ha enseñado Como póndale a la silla y a que agarre paso el cuacón al ritmo de una bandita Me doy pinteada a la silla Utilizo la violencia pa' perfeccionar la bestia, la hago con delicadeza A ver si mi recompensa hace lo mismo con las cendras Se tratan a todas ellas, reciben lo que cosechas Y no pasa nada viejo Saludo para mis primos a Mendoza Resistimos mucho, por eso somos unidos No me fallan ni les fallo, todos no somos de acá Mayo pa' baraje a Buenos Aires Pa' pelea de gallos Y así no con los buenos me vine pa' Cinaloa Donde truena la tambora Saludo pa' mi ranchito y pa' toda la plebada Julián están siempre en mi casa Y así con la raza De temperamento frío por los golpes de la vida Pero hay un ángel que me cuida Es mi madre en el cielo Sé que no somos eternos Aún me duele su partida Lo que estaré algún día Y no pasa nada viejo Resistimos para ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!